En este especial de Halloween os vamos a hablar sobre uno de los escritores más populares de las últimas décadas llamado Stephen King. Este escritor ha vendido más de 350 millones de ejemplares y publicado más de 60 novelas y muchas de ellas se han llevado al cine. La novela de la que os voy a hablar se llama Mystery y es una novela absolutamente terrorífica que nos habla sobre un escritor llamado Paul Seldon que tiene un accidente de tráfico en el que se rompen las dos piernas. Se despierta en una casa totalmente desconocida bajo los cuidados de una mujer llamada Annie Wilkes que se presenta como una gran fan suya y una fanática de su serie Misery. El problema empieza cuando Annie descubre que en el último ejemplar que ha publicado el escritor ha matado a la protagonista de Misery. Entonces Annie lleva unos métodos terroríficos para convencer al escritor de que publique otro ejemplar en el que Misery se viva. Claramente no podemos hablar de Stephen King sin mencionar algunas de sus obras más importantes. Por ejemplo El resplandor es una de las obras más importantes últimamente y que habla de la familia Torrens cuyo padre Jack es un profesor inglés en paro, alcohólico y escritor y que van él, su mujer y su hijo Danny de 5 años a cuidar de un hotel en las montañas rocosas en invierno. Danny tiene una característica un poco destacable ya que puede ver visiones del presente, pasado y futuro de los sitios en los que se encuentra, lo cual dará pasajes muy extraños relacionados con la palabra Red Room con gemelas un poco terroríficas y un padre que acabará volviéndose loco. ¡Hasta la próxima Libres! ¡Hasta la próxima Libres! ¡Hasta la próxima Libres!